El Consejo de Estado ratificó la competencia que tienen las autoridades locales para restringir la minería en sus territorios y la necesidad de consultarle a sus ciudadanos si están de acuerdo o no con la explotación minera. Paola, buenas tardes, ¿qué más dice el fallo del Consejo de Estado? Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que esta decisión la ha tomado el Consejo de Estado al rechazar una tutela que presentó el Ministerio de Minas contra una consulta minera en el municipio de Jesús María, en Santander. El Consejo de Estado prácticamente dice que las autoridades locales sí tienen competencia para regular el uso del suelo y preguntarle a los ciudadanos si están o no de acuerdo con que se realicen actividades mineras en su territorio, así como tienen la facultad de restringir ese tipo de actividades. Sin embargo, desde la agencia jurídica afirmaron que la minería es importante para el progreso de un país. Lo que paga la educación universal en Colombia, lo que paga la salud universal en Colombia, lo que pagan las vías y los programas sociales son los recursos mineros energéticos del país. En este caso, dice el Consejo de Estado que las consultas populares y sus resultados sí son vinculantes e importantes. Es toda la información desde el Palacio de Justicia, Paola Santofimio, Noticias del Mediodía. ¡Gracias!